Así es, una edición más de este festival, o peña de los bailarines, que tiene tantos años. Ya se ha sacado la cuenta, ya hace como 38 años que doy clase y por lo menos 33 que hacemos la peña de los bailarines, tanto en julio como en diciembre. Y bueno, contentos de llegar al final de la etapa y que la gente que está trabajando en la escuela municipal pueda mostrar todo su trabajo. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque vemos que las marcaciones continúan, los ensayos. Entonces, el entusiasmo está sobre el escenario como en cada una de las oportunidades. Así es, año a año se renueva el entusiasmo, las ganas, porque año a año también cambiamos los cuadros, cambiamos los vestuarios. Entonces, hace que nos renueve la ilusión y las ganas de bailar y bailar este escenario que es tan emblemático para nosotros, los bailarines de Villa, nuestro más importante escenario. Y bueno, en esta ocasión el 16, el próximo sábado, con la ilusión renovada y con muchas cosas lindas para ver, lo vamos a esperar a la gente para que nos acompañe. Bailarines de todas las edades y vamos a ver distintos cuadros, tradicional, estilizado. Exactamente, desde los 4 años, que son los alumnos más chiquitos, hasta más de 80, no vamos a decir quiénes. Bueno, toda la escuela, toda la escuela completa va a presentar cada uno de sus grupos, cada grupo va a presentar su cuadro. Entonces, va a haber más de 10 cuadros sobre el escenario y por supuesto acompañado de buena música, con grupos como Jan Arca, Walter Valles, Los Zanaes, un lindo buffet que va a estar a cargo de Vantes, va a haber helado, para toda la familia. Y bueno, recordar que es una peña bien familiar, con entrada totalmente gratis al predio, solo se va a vender la silla, se le va a cobrar la silla. Y bueno, así que esperamos que toda la familia acompañe a cada uno de sus hijos, nietos, sobrinos, para que puedan ver su trabajo. Julio, las coreografías que vamos a tener posibilidad de disfrutar sobre el escenario mayor de la ciudad de Villa del Rosario, son coreografías nuevas, han ido retomando distintos trabajos desde el año, que bueno, que también es un poco eso, ¿no? Mostrar a través de un cuadro, a través de un baile, lo que han aplicado y han aprendido los chicos. Así es, en la mayoría son cuadros totalmente nuevos, y si hay alguno que hemos hecho y repetimos del mes de julio, bueno, tienen algunos toques, o hemos agregado algunas danzas, pero sí en general siempre preparamos, renovamos esto de entusiasmo a través justamente de música nueva, de coreografías nuevas, entonces cada uno está, bueno, con los nervios propios sobre el escenario, esperando ensayar. Lo vamos a hacer de toda la semana para que el sábado tengamos una buena presentación. Bueno, ¿a partir de qué hora se va a poder acceder al predio? Porque bueno, una de las características es la cantidad de gente, ¿no?, que siempre los acompaña felizmente y que no se queden sin lugar. Exactamente, nosotros el espectáculo queremos empezar los 21 y 30 en puntos, los chicos están situados a las 21 horas, pero ya sabemos como tradicionalmente la gente ya desde las 20 horas empieza a venir, así que les recomendamos a los que no ha venido o no sabe esto, que se venga temprano, que va a haber lugar, esperemos, para todos, sillas para todos, pueden traerse sus reposeras también por ahí, y bueno, compartir con la entrada totalmente gratis, un lindo espectáculo como que lo van a hacer tanto la gente que baile como la gente que canta. Bueno, a ver, mesas, tablones, como habitualmente nos tienen acostumbrados. Sí, sí, así que vamos a preparar para 1.500 personas, que es el número que tuvimos el año pasado, así que bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que, bueno, que todos se acomoden y puedan tener un lugar para estar en la peña. Julio, luego de lo que va a ser esta presentación, lo que es el Festival de los Bailarines, ¿hay un receso, hay vacaciones, se continúa trabajando con un grupo, que es el grupo del festival? Así es, no, este es el cierre de la parte de escuela, por lo cual cada uno de los grupos ya empieza sus vacaciones, salvo la herencia de ballet o el ballet municipal, el grupo más grande que va a hacer la presentación las tres noches del festival, sigue trabajando a full, sin ningún receso, porque bueno, los tiempos son muy acotados, entonces bueno, seguimos trabajando únicamente, pero con un solo grupo. Vacaciones después entonces de lo que va a ser el festival para ese grupo. Merecidas ocasiones después del Festival de Focor en el Agua, pero bueno, lo hacemos desde muchísimos años, como decía al comienzo de la nota, así que bueno, acostumbrados y ansiosos de que llegue el festival. Julio, uno va llegando al final de año, le va poniendo el cierre a lo que es cada uno de los ciclos, hora de balances, ¿cómo ha sido este año de trabajo? Bien, ha sido un año de cambios, de yo también poder alargar un poquito a los profes que están trabajando conmigo, como Claudio y Cristian, que es una ayuda invalorable, y estoy tratando de soltar un poquito, de no meterme tanto, porque no es que, bueno, les sale por ahí meterse, y trato de no meterme tanto en las clases, así que bueno, ha sido un cambio en esa parte. Tenemos muchos alumnos nuevos este año, hubo muchos chiquitines nuevos, y un grupo de adultos nuevos que va a hacer una presentación el próximo sábado. Así que bueno, un balance totalmente positivo, y lindo y cargado de... La verdad que este año, al tener profes que me ayudan, he llegado con menos estrés quizás, como verán atrás mío, están los profes indicando los lugares también, cosas que hacía todo yo antes, así que bueno, muy positivo el año, y bueno, y ansioso de seguir trabajando. Bueno, y justo están marcando lo que es, si están ensayando el grupo de los adultos nuevos, el taller nuevo. Así es, un grupo lindo, que empezaron más de 30 al principio del año, pero se han animado a las tablas unas 20 personas acá, que bueno, están ansiosos y con ganas. Algunos ya hicieron algo en el mes de julio, pero la mayoría van a hacer su debut este fin de semana. Así que bueno, también todas esas cosas que nos llenan de alegría, que gente nueva se sume a la escuela, a la familia de la escuela municipal. ¡Gracias!